El Instituto de Tecnología Rochester está desarrollando un asiento de inodoro, lo que viene siendo el asiento de la taza, el toilet. Sí, la tapa. Es un inodoro inteligente para detectar insuficiencia cardíaca. Cuando uno está en el hospital, uno está conectado a un montón de cables y monitoreos y máquinas que te da tu pulso, que te da tu ritmo cardíaco, tu oxigenación, bla, 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 bla. Pero cuando ya sales del hospital y te vas a casa, pues ya no sabemos cómo están tus signos vitales. ¿Estamos de acuerdo? Completamente de acuerdo. Sí, sí. ¿Estamos bien? Bueno, este inodoro sería como la continuación del hospital con este monitoreo, pero en casa. Ándele. Cada vez que vayas al baño. Te sientas. Están unos... Déjate, explico cómo funciona esto. Sí, yo sé que dije tapa, pero no me refiero a la tapadera del escusado. Me refiero a la tapa del asiento del que los hombres tienen que levantar y sentar para... Claro, claro. Poder hacer sus cositas. Ustedes se quejan de que lo dejamos... Sucio. Sucio. Y a veces levantado. Exacto. No sé por qué se quejan de eso. Los sensores integrados en los asientos de alta tecnología estarán al ritmo cardíaco, o sea, monitoreando el ritmo cardíaco, la presión arterial y los niveles de oxigenación de una persona. ¿Tú ves eso en las pompas? Sí. Así como la cantidad de sangre bombeada del corazón en cada latido. Así que una vez que salgas del hospital, nene, ya con tu inodoro inteligente, los doctores pueden seguir monitoreando toda esta situación desde casa. Oye, el ritmo cardíaco está muy bien, el bombeo de la sangre está muy bien. ¿Conectado a quién, nene? Pues yo me lo imagino, nene, que ya ves que... O sea, me imagino que hay una aplicación y esa aplicación manda los datos a los doctores. No, tú, tú, conectado al toilet, ¿cómo? Bueno, pues mira, es como los relojes inteligentes. Ah, el Fitbit. Ya ves que los relojes inteligentes tienen sus sensores que nos dan cierta información de nuestra presión arterial y ritmo cardíaco. Me imagino que la misma tecnología, o muy parecida a lo que hoy conocemos como los Fitbits, ¿verdad? O algo así. Es lo mismo que tienen estos asientos de excusados. Ahora, como dice el nene, ¿a dónde se va la información? Pues no puede. A una aplicación. A una aplicación. Me imagino que la aplicación tiene... el doctor tiene acceso. Me imagino. Mi pregunta tenía que ver con qué parte de tu cuerpo vas a poner en el toilet. Oh, nene, por Dios. Ah, pues tus cachetitos, nene. No, no vas a poner tu cara, ¿verdad? No, no, los cachetes... Vas a ir al baño. Los cachetes de acá, nene, los de acá, no los de acá arriba. Tanta información tiene... Los cachetes de acá. Tanta información tenemos ahí atrás. Para que veas. Ay, 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 nene. A veces me sorprendes. Man. A nene le sorprende, Omar. Es una taza de baño. ¿Qué vas a poner ahí? Pues las pompas. Pero le sorprende que las venas de las pompas revelen esa información. Tanta información tenemos atrás. Ándele para que veas.